El Jardín Materno Infantil Mundo Mágico cumplió 10 años de trayectoria en nuestro medio. Los festejaron con premios muy especiales. Nos comenta María José Cáceres cuál es la significación que tiene esta fecha y los premios. Es así, Roxana. La verdad que estamos muy contentos, muy felices. Es un año de aniversario, de festejo, así que para nosotros es un año muy especial. Arrancaron con un lindo sorteo, con premios más que lindos, atractivos. Sí, la idea era justamente esa, premiar a nuestros alumnos, que para ellos es para quien dedicamos todo nuestro esfuerzo a diario acá en el jardín. ¿Damos los nombres de esos ganadores? ¿Le contamos a la teleaudiencia? Sí, por supuesto. Sabrina es la que se ganó el primer premio, que es un año completo de jardín. Y Ramiro es el otro niño que ganó el segundo premio, que es un cumple en el Salón Mundo Mágico. ¿Cómo han proyectado las actividades para este 2018? Y las actividades, como siempre, tienen que ver con proyectos educativos, que es la modalidad de trabajo de nuestro jardín. La impronta que va a tener este año, acorde con el año particular de aniversario, es un proyecto referido a la temática fiesta, es decir, va a ser el eje de todo el proyecto, iniciamos con lo que es la fiesta de la naturaleza y comenzamos a trabajar lo que son las estaciones del año. ¿Inscripciones abiertas todavía o ya se han cerrado todos los cupos? No, tenemos inscripción abierta a lo largo de todo el año, así que bueno, los esperamos cuando quieran acercarse a nuestro jardín. ¿Reciben niños y bebés desde qué edad? Desde los 45 días, hasta tres años y bueno, una modalidad de taller para los niños de 4 y 5 años. ¿Mañana y tarde? Mañana y tarde, sí. En el turno de la mañana tenemos de 6 y media, que es el horario extendido, hasta 13.30 y en el turno de la tarde de 16 a 20 horas. Te pido una reflexión final, María José. ¿Qué significan estos 10 años? Significa todo el esfuerzo que se vino haciendo a lo largo de estos 10 años, significa el crecimiento y significa también el voto de confianza que a diario los padres depositan en nuestra institución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!